¡Oyelo! ¡Ay! ¡Vamos a ir! ¡Eto rompero de antaño! Siempre están en reptilismo ¡Eto rompero de antaño! Siempre están en reptilismo Viene el año y sale el año Y siempre cantan lo mismo ¡Oye! Cuando yo cante Tú no te metas Que cuando yo cante Tú no te metas Que si tú eres la llave Yo, yo soy la rareza Yo soy la escuela De los rumberos modernos Y conmigo Tú tienes que cantar Tú tienes que cantar Sí, tú verás Estos rumberos de antaño No me dejan guarachar Estos rumberos de antaño Eh, ¿qué pasa, Rupertón? Que así me hace daño Estos rumberos de antaño No me dejan guarachar Y a los rumberos de tiempo atrás Mi rumba no sabe Y no sabe vacilar Estos rumberos de antaño No me dejan guarachar Eh, que no me dejan guarachar Que no me dejan Compañar Estos rumberos de antaño No me dejan guarachar Que cuando yo quede Tú no te metas Yo traigo zapatos Tú tienes que cantar Estos rumberos de antaño No me dejan guarachar ¡Oyelo! ¡Oyelo! Estos rumberos de antaño No me dejan guarachar ¡Ay, Rupertón! ¡Rumbertón! Acércate Aprende mi truquito Estos rumberos de antaño No me dejan guarachar He recibido una cartita tuya Donde me dicen ¡Ven a bailar! Estos rumberos de antaño No me dejan guarachar Y yo contigo no bailo Que tú no sabes rumbear Estos rumberos de antaño No me dejan guarachar ¡Qué bueno ahora! ¡Qué dulce mi tumbadora! ¡Qué dulce mi tumbadora! ¡Qué dulce mi tumbadora! ¡Ven a bailar!